Bien, quiero anunciar cuáles son los finalistas de esta categoría. En primer lugar, el proyecto Acelera España, promovido por Keep Coding España SLU. La herramienta APTEforma, presentada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE. El campus corporativo del sector TIC andaluz, llevado a cabo por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Y IDEA BIM, Digital Twin, presentada por IDEA Ingeniería. Y el ganador es el proyecto Acelera España, propuesto por Keep Coding, que busca cambiar paradigmas, romper mitos, demostrando que la programación realmente es para cualquiera que tenga curiosidad, voluntad de trabajo y además que es súper divertida. La primera persona que pone sus primeras líneas y ve que ahí sale algo es casi mágico. Es increíble. Y que en España podemos realmente soñar en ser un país creador de tecnología a través de la programación. Recoge el premio Fernando Rodríguez Romero, jefe de formación de Keep Coding. Gracias. Fernando, enhorabuena. Ahora está muy de moda referirse a los millennials como la generación más gafada de la historia, porque se han chupado dos crisis seguidas. Lo que se olvida es que los más viejos nos estamos chupando esas dos y todas las anteriores. Y la primera uno nunca la olvida. En el concreto fue la del 98, donde yo estaba recién terminando la facultad de química, la industria química en España. Había muerto. Y yo recuerdo mirar por la ventana de la casa de mis padres cómo los demás vivían su vida. Y yo pues me había quedado como espectador en vez de protagonista. No conocía el camino Walter White, así que opté por aprender a programar. Fast forward un par de años, yo estaba trabajando en Silicon Valley, en empresas punteras del sector y incluso creé la mía propia de formación. Entonces, ese mismo efecto es el de la Celer España, pero con escala, en miles de personas, a los cuales les enseñamos los fundamentos de programación y de data science de forma absolutamente gratuita. Llevan varios convocatorios, cada una de mil personas, un promedio de dos al año. Lamentablemente tengo que decir que todas las hemos hecho, salvo una honrosísima excepción, muchas gracias a Amazon, los hemos hecho solos, lo cual es un esfuerzo ímprobo para una empresa. Pero queremos seguir haciéndolo porque sabemos que es la forma más eficiente, barata y rápida de rescatar a náufragos del siglo XXI de ese grupo de perdedores que nos enseñaron hace poco y darles un billete de primera en el tren de la historia. De todas formas, cuando vas corriendo un maratón y vas por el kilómetro 20 y alguien te da un premio y te dice que ya falta poco, pues agradece muchísimo. Aunque sean mentiras, sabemos que falta mucho y seguiremos haciendo. Pero muchísimas gracias, de verdad nos ha hecho muchísima ilusión en KeepCoding y es todo un honor. Muchas gracias.